¿Qué es lo que pasó? 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 También ingresamos el lunes, día secretaría, un proyecto que acontece a lo que es la pirotecnia cero, donde se pretendía este proyecto a aumentar las unidades fijas, no solamente fue una cuestión no realmente recaudatoria, sino de que a través de una multa un poco más grande la gente no usara este tipo de artefacto pirotecnia. Más que nada, lo que queríamos es actuar en la prohibición de la pirotecnia fría y también hacernos eso de lo que había manifestado el secretario de salud, que estaba trabajando en una legislación más amplia. Bueno, desde otro blog quisimos aportar el lunes y se lo enviamos por día a la secretaria para que lo tardaran los concejales del Poder Ejecutivo para la noche. No hemos tenido eco de que se aprobara este proyecto, pero sí queremos decirles que estamos a disposición para trabajar el tema de pirotecnia, porque hemos visto lo que son los comentarios, lo que son las publicaciones en el Facebook, lo que manifiestan los vecinos. No solo con las mascotas, sino por una cuestión de la salud de las personas. Así que bueno, estamos comprometidos que si en algo podemos colaborar en nuestro bloque para erradicar o para evitar todo lo que se refiere a pirotecnia cero, desde ya estamos dispuestos a trabajar como lo estamos haciendo desde el día de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, consejales, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.